Este es tan solo uno de los cientos de vehículos eléctricos que transitan por las carreteras de Texas. Una pareja me mostró su auto y dicen que comprarlo fue tremenda inversión. No esperen más, haga una prueba de manejo, pregúntale a un amigo para ver si lo puedes manejar, son maravillosos y seguros. Este jueves el gobierno federal anunció que como parte del plan de cinco años de la administración del presidente Joe Biden para estimular el uso de automóviles con cero emisiones, el estado de Texas es elegible para recibir tan solo este año unos 60 millones de dólares para construir y desarrollar estaciones como estas, lugares de carga para vehículos eléctricos, con la opción de obtener 407 millones de dólares en total. ¿Tú crees que inversiones como estas ayuden a que la persona común y corriente de verdad decida comprar de ahora en adelante vehículos eléctricos por el beneficio del medio ambiente? Sí, porque el costo de un vehículo no es solo es el dinero que uno paga al principio o con el préstamo. Entonces, si es más conveniente ir a recargar el vehículo y esta inversión va a ser que hay mucho más lugares, sitios para recargar los vehículos, va a ser mucho más conveniente para la gente que quiere tener un vehículo eléctrico, usar ese vehículo para llegar a la escuela, para llegar al trabajo o hasta hacer un viaje en carretera si uno quiere. La idea a largo plazo con este plan es tener estaciones nuevas o mejoradas cada 50 millas a lo largo de las carreteras interestatales en todo el país, ya que encontrarlas no siempre es fácil. Nosotros manejamos 20 millas fuera de donde estábamos tan solo para asegurarnos de llegar a un sitio donde cargar el carro y volver a Houston a tiempo. Así que estas estaciones son difíciles de encontrar ahora mismo, pero crítico para el progreso y el uso de vehículos eléctricos en los próximos años. No he pagado una factura de gas desde hace mucho tiempo. Para Noticias Univision 62, les informó Carolina Cruz.